Revelaciones de intromisión en ascensos en el ejército y en la fuerza aérea generan nueva crisis en el gobierno. El excomandante general del ejército, José Vizcarra, denunció presiones de parte del presidente Castillo y el ministro Ayala para hacer ascender a dos coroneles. Por su parte, el excomandante de la fuerza aérea, Jorge Luis Chaparro, también denunció presiones del ministro Ayala y el secretario de Castillo. Denuncias de presiones, relevos inesperados y un ministro equilibrista que camina en la cuerda floja. Los cambios de los comandantes generales del ejército y la FAB, nombrados hace apenas tres meses, el cómo y el por qué, ocasionan un nuevo sisma en la administración Castillo. Y dejan al titular de defensa, Walter Ayala, con la mira apuntando sobre su cabeza. Un general, dos coroneles, quisieron influenciar en el proceso de ascensos. Les cerrará ideas equivocas de personas que creen conocer el ejército y pretenden influir o manipular nuestros procesos. Denota una manipulación del resultado de los ascensos para poner algún recomendado al presidente. El pase a la situación de retiro del general E.P. José Alberto Vizcarra y el general del aire Jorge Chaparro, con apenas 93 días al mando de sus instituciones, generó suspicacias. Más cuando el excomandante general del ejército reveló que fue blanco de intromisión de parte del secretario del presidente Bruno Pacheco y el ministro Ayala, para ascender a dos coroneles que no tenían el puntaje para ello. Están sin sabor que trae contigo un relevo inesperado, al menos para mi persona. A tres meses de haber asumido el comando, sin explicación alguna de parte de quienes tendrían la obligación y el deber moral de haberme comunicado totalmente tal decisión. En el mismo sentido se pronunció el excomandante general de la FAB, quien dijo a El Comercio, que también recibió llamadas de Ayala y Pacheco para otros tres ascensos a los que se negó. Un grupo de oficiales han querido influenciar en las renovaciones, también los conocemos. No se ha permitido la intromisión de agentes externos a la institución. Al ministro de Defensa ya cuestionado ante la revelación, no se le ocurrió mejor argumento que este. Ahora le quitan la confianza, sale a decir, es como un matrimonio, no, que no está junto y cuando se separan sale a hablar cosas que no son. Publicó el episodio, la Comisión de Defensa del Congreso citó a los ya excomandantes generales para que detallen lo sucedido tras bambalinas. Pero no es lo único, la permanencia de Ayala en el ministerio será discutida. Vamos a hacer la moción de interpelación, la vamos a presentar con el número de firmas que se requieran. Lo vamos a citar seguramente, pero ya no es indispensable para preparar la moción de interpelación para luego terminar en censura. Haría mucho bien que el ministro se retire. Ahora todo es tiempo. ¿Qué llega primero? ¿La moción en el Congreso o la decisión de un ministro en jaque? ¿La moción en el Congreso de Defensa del Congreso?